En el municipio de Aquila, Michoacán, fue asesinada la defensora de derechos humanos Zenaida Pulido Lombera, quien recientemente denunció la desaparición de familiares y participó en la caravana de búsqueda de personas desaparecidas. Por el momento no hay detenidos. En la Ciudad de México verán varias bandas de taxistas organizados que gotean a los usuarios para después robarlos y dejarlos abandonados en jardineras, parques y calles de las colonias Condesa, La Roma, Polanco, Ansures y Nápoles, reveló la Procuraduría General de Justicia Capitalina. Ningún grupo criminal marcará la agenda del Gobierno de México en materia de seguridad, advirtió Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de la difusión en redes de un video en que se advierte que se prepara la fuga de dos capos del cártel Jalisco Nueva Generación. Datos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos reportan que del 1 de enero al 27 de junio la Oficina de la Presidencia recibió 1.813 solicitudes de información, de las cuales se han negado el 16.7% y triplica el índice de inconformidad con relación al mismo periodo de años anteriores. El gobernador de Puerto Rico dijo que no buscaría la reelección el próximo año, pero se negó a renunciar después de nueve días de protestas, a veces violentas, que exigen su salida por un escándalo con base a una serie de mensajes de chat vulgares.